Soy Elisa de Buenos Aires, Argentina. Soy enfermera. Hace dos años estudié profesorado de yoga. Conocí a Ori y a Alex a través de YouTube porque estuve buscando un video sobre anatomía biomecánica y no los había visto nunca. Empecé a mirar el video y la verdad que me pareció muy interesante cómo explicaban todo, con qué claridad y con qué práctica transmitían todo. Se lo pasé a una amiga, una compañera de yoga y los vio, hice otros videos y me dijo que le pareció que eran excelentes, profesionales y que había entendido todo tan claro y empezó a mirar más videos. Y eso fue lo que me ayudó a decidirme de inscribirme a la certificación de cadenas musculares. Yo tengo una lumbalgia de hace bastante tiempo y eso es lo que me hacía retrasar el tema de empezar a dar clases de yoga porque pensaba, si yo tengo esta dolencia, ¿cómo voy a hacer para explicarle a los alumnos o para ayudar a un alumno que tiene la misma patología? O sea, ¿cómo lo voy a hacer cuando lo que yo veo que por ahí en muchas escuelas se enseña tan poco en yoga cuando lo que se trata de anatomía, la verdad que se ve muy por arriba y a mí me parece súper importante anatomía biomecánica en las escuelas de yoga. No puede faltar eso. Y eso es lo que hacía que yo me demore y me dé inseguridad empezar a dar clases. Y la verdad que lo que aprendí en las cursadas es que cada parte, cada anatomía, más allá de que yo soy enfermera, pero la manera de explicar y cómo aplicado al yoga, la biomecánica y está tan bien explicado, tan práctico, tan fácil, que la verdad que bueno, dije, bueno, voy a invertir en esta cursada porque estoy invirtiendo en salud para mí y para mis futuros alumnos. Y bueno, me parece excelente todo. Así que bueno, ya me anoté al otro curso de lesiones y estoy contentísima de haberlos encontrado. Así que muchas gracias por seguir enseñando y transmitiendo todo el conocimiento de ustedes. Visión Yoga. Muy bien, me encanta. Gracias. Gracias. Gracias.